Los trancones en Popayán cada vez son más largos y estresantes. El tránsito por las calles del centro son un dolor de cabeza de cientos de conductores que ingresan y desean salir hacia el sur, norte u occidente. Construcción o reparación de vías, movilidad reducida al 50%, congestión vehicular, problemas de uso de espacio público, poca presencia de autoridad y falta de cultura ciudadana, resultado final para el caos vehicular en la ciudad. Televidentes de la Vía Noticias, estamos ubicados aquí en la carrera cuarta con calle Quinta, en el centro de la ciudad de Popayán. El trancón es enorme porque es prácticamente la única vía de desfoque que tiene el centro de la ciudad de Popayán. Las demás están cerradas en este momento por el tema del Congreso Gastronómico. Entonces, para salir del norte hacia el sur o cualquier otro tema, o para dar la vuelta, para ir hacia el occidente, es la única vía que hay de acceso. Vuelvo a repetir, el trancón es enorme. Decirle a los conductores que tomen otras vías alternas, bueno, son muy escasas aquí en la ciudad de Popayán. Sin embargo, si usted ingresa por este sector, lo que tiene que llenarse es de paciencia para poder circular muy lentamente. Vamos a preguntarle a algunos de los conductores, ¿qué opinan sobre los trancones que constantemente, esto es casi todo el día, que se forma en este sector de la ciudad de Popayán? Estas son las respuestas. No, pues imagínese, no buscan salidas, no buscan otras opciones, sino que encierran, en vez de ayudar la misma policía a abrir los capos que hay hacia arriba, hacia, hacia, si encierran los capos y encierran todo, después de las seis de la tarde esto se vuelve nada, o sea, no ayuda a la policía. ¿Cuántos minutos se demoró en subir al centro? No, pues imagínese, media hora, más de media hora. Bueno. No, pues terrible eso, porque mire, no hay afán y ahí que hay. ¿Cuánto se ha demorado en subir al centro? Ya ha llegado como 20 minutos. Estaba pensando en lo mismo. ¿Sí? No, o sea, todo depende de la movilidad. Ajá. Solo depende, ya han mermado muchos, sí, pero así como, ahí ves los hay, ahí ves no los hay. No, pues complicado, que mirar a ver qué hace de planeación para, para que esto se pueda arreglar, ¿no? Es un tema muy difícil, ciertamente, las calles muy deterioradas, no se sabe el alcalde qué está haciendo, el grupo de trabajo, pero yo creo que necesita más, ponerle más amor a Popayán para poder lograrlo. Muy buenas, buenos días, pues, es muy, muy duro los trancones, pues, por, por falta de, qué sé yo, de tránsito. ¿Y otras vías? Claro, otras vías que están muy dañadas y las que están acomodando. Está difícil el trancón. ¿Movilizarse en la ciudad es difícil, verdad? Movilizarse en la ciudad de Popayán es bastante difícil, porque, pues, no tenemos por dónde buscar vías alternas. Falta tránsito, más regulación en el tráfico acá con tránsito, que no hay, no hay control del pico y placa. Bueno, es muy grave, que aquí las calles son muy, muy reducidas y no hay vías de asexo ni nada, entonces, vea cómo devuelve esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!